En el verano de 2020, el Real Madrid hizo historia al formar su primer equipo femenino en la Liga Española. De las 22 jugadoras que integraron aquella plantilla pionera, solo 3 siguen defendiendo la camicheta blanca. El resto ha seguido diferentes caminos. Algunas con más cariño hacia su etapa en el club y otras con sentimientos encontrados. A continuación, repasamos las trayectorias de estas jugadoras que se ganaron un lugar en la historia del Real Madrid. Una de las futbolistas que ha dejado una huella imborrable en el club es Misa Rodríguez, quien sigue siendo el rostro de la portería madridista. La guardameta canaria, que llegó procedente del Atlético de Madrid y Deportivo a banca, se consolidó como titular indiscutible desde el primer minuto. Siendo clave en el crecimiento del equipo, más de 150 partidos lleva a la Canaria como madridista. Una Misa que fue una de las protagonistas de la selección que consiguió el campeonato del mundo y que a día de hoy, gracias al compromiso que ha mostrado tanto dentro como fuera del campo por el club, sigue siendo un referente para la afición. Junto a Misa, en el primer equipo compartían los palos Joana Gómez y Sara Azquerro, quienes tuvieron roles más secundarios. Joana llegó a jugar algunos minutos, cuando Misa no estaba disponible, pero abandonó el club en 2021, uniéndose al Rayo Vallecano, y actualmente juega en el Deportivo a banca. Por su parte, la carrera de Sara Azquerro estuvo marcada por un incidente durante su etapa en el Atlético de Madrid. En 2016, cuando el Real Madrid ganó su undécima Champions frente al Atlético, Sara celebró la victoria en el Bernabéu, lo que provocó una ola de críticas. Como resultado, fue expulsada del Atlético. El destino quiso que Sara, una ferviente madridista, cumpliera su sueño de jugar en el club con la fusión del club deportivo tacón con el Real Madrid. Sin embargo, su etapa en el equipo fue breve y con pocas oportunidades debido a la competencia con Misa. Tras pasar por el Oviedo y levante las planas, Sara se retiró del fútbol profesional con tan solo 24 años. Otro de los nombres que sigue presente en el Real Madrid es Olga Carmona, lateral izquierdo que llegó desde el Sevilla y que se ha afianzado como titular, ofreciendo un rendimiento constante y sobresaliente. El momento más importante de su carrera fue su gol decisivo en la final del Mundial 2023, que le dio a España su primer título mundialista. Esto la ha consolidado como una estrella tanto en el Real Madrid como en la selección española. Sin embargo, no todas las jugadoras tuvieron un paso tan exitoso. Marta Corredera, tras haber jugado en equipos como el Espanyol, Barcelona, Atlético de Madrid y Levante, además de haber pasado por el Arsenal, llegó al Madrid como una de las jugadoras más experimentadas. Sin embargo, en 2022 se convirtió en madre, lo que precipitó su retirada del fútbol, debido a las secuelas físicas que le impidieron continuar al más alto nivel. Corredera, una vez abandonó el club, expresó su decepción con el Real Madrid, afirmando que la entidad madridista no la contactó tras dar a luz, ni le ofreció recursos para facilitar su recuperación. Esta falta de apoyo fue, según ella, una de las razones por la que decidió retirarse del fútbol profesional. En la defensa del Real Madrid también destacó la mexicana Kenti Robles, quien llegó al club tras haber jugado en equipos como el Espanyol, Atlético de Madrid y Barcelona. Su llegada a Valdebebas fue recibida como un refuerzo de lujo. Durante su estancia en el equipo, incluso llegó a portar el brazalete de capitana. A pesar de que con el tiempo su participación fue disminuyendo, siempre ofreció un rendimiento sólido. En 2024, Robles cumplió su sueño de jugar en la liga de su país natal, al fichar por el Pachuca de México. La alemana Babette Petter también formó parte del primer equipo, aportando su experiencia tras haber ganado un Mundial, una Eurocopa y una Champions, además de varias ligas y copas con el Wolfsburgo. Durante tres temporadas fue un pilar fundamental en la defensa madridista, consolidándose como una jugadora clave. Su retirada del Real Madrid en 2022 también significó el fin de su carrera como futbolista profesional. Samara Ortiz, por su parte, formó parte del primer equipo, tras haber sido una jugadora clave en el ascenso del club deportivo tacón a la primera división. Sin embargo, su participación en el Real Madrid fue limitada, disputando solo cinco partidos en su primera temporada. Al finalizar esa misma campaña, dejó el Madrid y tras un breve paso por el fútbol danés, recaló en el Deportivo Abanca, donde fue clave en el ascenso del equipo gallego a la máxima categoría. Actualmente sigue siendo una pieza clave en el equipo gallego. Otra que tuvo un paso muy breve por el Real Madrid fue Lucía Suárez. Tras la temporada debut dejó el equipo en busca de más minutos y regresó al Madrid Club de Fútbol Femenino, donde había jugado antes de unirse al tacón. Por otro lado, tenemos a Iván Andrés, quien llegó al Real Madrid tras jugar en el Valencia y Levante. Se consolidó como la líder indiscutible de la defensa blanca y fue capitana durante tres temporadas. Además, formó parte de la selección española que ganó el Mundial en 2023. Sin embargo, su rendimiento en la temporada 23-24 fue irregular, lo que llevó al club a no renovar su contrato. Actualmente juega en el Inter de Milagro. La brasileña Dayane Limeira llegó al Madrid desde el PSG como un refuerzo importante para la defensa, pero una grave lesión le impidió tener continuidad. En 2021, tras finalizar su contrato con el Real Madrid, tuvo un breve paso por el Madrid Club de Fútbol Femenino antes de regresar a Brasil, donde sigue su carrera. En el medio campo de ese equipo encontrábamos a Aureli Cací, quien llegó al Madrid con una carrera destacada en Francia, donde ganó 8 títulos de Liga y 4 Champions. En España, antes de recalar en el conjunto blanco, también consiguió dos títulos de Liga con el Atlético de Madrid. La centrocampista fue fundamental en el medio campo durante la temporada inaugural. No obstante, su protagonismo disminuyó en 2022 y dejó el club. Cací continuó su carrera en México, ganando el campeonato con el América y actualmente sigue en la Liga Mexicana defendiendo los colores de Juárez. Tera Belleira, la tercera jugadora que todavía sigue en el Real Madrid desde aquella primera plantilla. Clave en el éxito de la selección española campeona del mundo, la gallega renovó su contrato hasta 2026, siendo muy importante en el medio campo del equipo madridista. Más corta fue la trayectoria de Malena Ortiz, hermana de Samara, cuyo paso por el Madrid se vio truncado por una grave lesión de rodilla en 2021, lo que provocó su salida en enero de 2022, cuando en busca de minutos decidió rescindir su contrato y fichar por el Cervet Suizo. Este verano regresó a España para unirse al Valencia y jugar en la Liga F. Un camino inverso ha tomado Maite Oroz, una jugadora que llegó al club blanco tras la eliminación de la polémica cláusula de compensación. Aunque llegó como una de las grandes promesas del fútbol español, su rendimiento fue irregular y en 2024 decidió iniciar una nueva etapa en el fútbol inglés defendiendo los colores del Tottenham. Taisha Moreno fue otro fichaje destacado del Real Madrid cuando aún competía como tacón. La brasileña llegó como un refuerzo galáctico para el mediocampo, pero solo permaneció una temporada con el conjunto blanco. Actualmente Taisha juega en el Flamengo de Brasil. Kosovare Aslany fue una de las figuras más destacadas en el proyecto inicial del Real Madrid, siendo la primera gran estrella internacional en fichar por el club, cuando aún competían bajo el nombre del club deportivo tacón. La delantera sueca llegó al equipo en 2019 y durante sus tres temporadas jugó 40 partidos y anotó 21 goles, consolidándose como una de las máximas referentes ofensivas del conjunto blanco. Sin embargo, su salida del club en 2022 estuvo marcada por duras críticas hacia la directiva. Aslany acusó a los dirigentes de crear un ambiente insalubre y peligroso para las jugadoras, afirmando que en su caso fue presionada para jugar lesionada, ignorando las indicaciones del equipo médico. Durante una concentración con la selección sueca expresó su decepción con el trato recibido. Casi me obligaron a jugar lesionada y no recibí la ayuda adecuada. Aslany lamentó que esta cultura dentro del club afectara tanto a ella como a otras compañeras, indicando que no era un caso aislado. Actualmente, la jugadora sueca milita en el London City de la segunda división inglesa. Otra sueca, Sofia Jacobson, también vivió una salida complicada. Jacobson, que llegó al Real Madrid en la temporada anterior al debut del equipo, explicó que el club retiró una oferta de renovación horas después de presentarla. Tras dejar el Madrid, jugó en el Bayern de Múnich y el San Diego Wade y ahora comparte equipo nuevamente con Aslany en el London City. Marta Cardona, formó parte de la delantera de este equipo. La jugadora estuvo durante dos temporadas, la segunda de ellas muy marcada por una grave lesión que le impidió mostrar su mejor versión. Tras finalizar su contrato, continuó en la capital, fichando por el Atlético de Madrid, donde juega actualmente. Lorena Navarro, una de las promesas del equipo, contribuyó con 7 goles en la primera temporada, pero fue perdiendo protagonismo con el tiempo. Tras un segundo curso con escasa participación, el club le comunicó que no contaba con ella. Sin embargo, Navarro decidió cumplir su último año de contrato, lo que dio como resultado una temporada sin minutos de juego. Posteriormente se unió a la Real Sociedad, donde juega actualmente. Choma Ubagagu fue otra jugadora que tuvo una salida polémica. La inglesa fue despedida del club a finales de su primera temporada por causas disciplinarias, al no respetar los plazos de vacaciones por asistir a una boda. Actualmente, la delantera milita en Dallas Trinity. Y por último, hablamos de Jessica Martínez, que también dejó el club al final de esta primera temporada, aunque su despedida fue mucho más amable. A pesar de no haber conseguido un lugar fijo en el once titular, Martínez se sintió bien tratada por el club. Tras un año complicado a nivel personal, la paraguaya decidió buscar nuevos horizontes en su carrera.